Esto es lo que le pasó a Álvaro Prieto, un prometedor futbolista de 18 años. Vivió una tragedia que conmocionó a su familia y la comunidad. Su historia comienza en una noche de diversión en Sevilla junto a un amigo en una discoteca teatral. La fiesta se prolongó hasta las primeras horas de la mañana, momento en que Álvaro se dio cuenta de que necesitaba regresar a su hogar en Córdoba. Sin embargo, un giro inesperado cambió el curso de los eventos. A pesar de tener un billete de tren para su viaje de regreso, Álvaro llegó unos minutos tarde a la estación y perdió su tren. En un intento por encontrar una solución, observó que un trenave saldría una hora más tarde y decidió intentar colarse sin comprar un nuevo billete. Lamentablemente, los trabajadores de Renfe lo descubrieron en el acto. Álvaro trató de justificar su acción mostrando su billete original, que había perdido, y explicando su situación. Sin embargo, sus explicaciones cayeron en oídos sordos y fue expulsado de la estación. Además, se encontró en una situación desafortunada al no llevar dinero en efectivo y con su teléfono móvil agotando. Su batería quedó sin opciones para comprar un nuevo billete. Desorientado y sin saber qué hacer, Álvaro abandonó la estación de tren y se dirigió hacia la avenida paralela. En un momento, pareció intentar cruzar las vías del tren, aparentemente con la intención de evadir los controles del billete, pero se retiró al percibir una fuerte seguridad. Pocos metros después, intentó nuevamente colarse por un túnel cercano, pero fue descubierto por trabajadores de Renfe y se vio obligado a retirarse. En su camino paralelo a las vías, Álvaro se encontró con alguien que lo conocía y posteriormente informó a la policía. A partir de ese momento, se perdió su rastro, lo que alarmó a su familia. Sin noticias de Álvaro y viendo que las horas pasaban, sus familiares informaron a la policía sobre su desaparición. Sin embargo, la respuesta de la justicia fue desalentadora. El juez se negó a aprobar la geolocalización de su teléfono, argumentando que no se había cometido ningún delito y que no era un caso lo suficientemente relevante. Los acontecimientos posteriores son aún más desgarradores. Álvaro, por razones desconocidas, volvió a acercarse a las vías del tren, cruzándolas y subiendo a un vagón de tren en mantenimiento en las cocheras. Mientras caminaba, tocó accidentalmente la catenaria, lo que resultó en su trágica electrocución el mismo día. Su cuerpo cayó entre dos vagones. La policía finalmente descubrió la secuencia de eventos gracias a las cámaras de vigilancia de una gasolinera cercana, pero esto ocurrió días después de la desaparición de Álvaro. Cuatro días después, periodistas que acudieron al lugar donde fue visto por última vez por la testigo encontraron su cuerpo en avanzado estado de descomposición. Este descubrimiento fue transmitido en vivo por televisión española, lo que provocó un escándalo y desató la indignación de la familia de Álvaro. Se preguntaron por qué nadie había notado su presencia durante tantos días y consideraron presentar denuncias contra la policía por su aparente falta de diligencia. Además, la televisión española fue criticada por su imprudencia al transmitir la aparición del cuerpo en una emisión en vivo. La autopsia realizada al cadáver de Álvaro Prieto reveló que el joven futbolista de 18 años murió electrocutado el pasado 12 de octubre, mismo día que desapareció. Sin embargo, todavía quedan muchas incógnitas para entender este trágico suceso, entre ellas la forma por la que el chico accedió a la parte superior del tren. Álvaro Prieto López nació el 19 de agosto de 2005 en Córdoba. Tenía tan solo 18 años y estaba estudiando ingeniería mecánica en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Córdoba. Esta formación académica la compaginaba con su gran pasión, el fútbol. El joven futbolista formaba parte del equipo juvenil del Córdoba FC, aunque recientemente había sufrido una lesión que lo mantuvo alejado de los entrenamientos. Álvaro Prieto dejó su huella en varios clubes locales, como Don Bosco, Juanini Diego y Paco Pradas CD. Para terminar el review de este vídeo, vamos a compartirles el recorrido que realizó este joven Álvaro Prieto, por las inmediaciones del tren. Como ya es habitual en nuestro canal, utilizamos una vez más la tecnología satelital de Google Earth y el Street View. No siendo más, nos despedimos con un fuerte abrazo no sin antes agradecerles por su tiempo y su visita. Esto es DeTodito News. No olvides suscribirte. Gracias por ver el video.